Buenas noches tengan todos ustedes, vamos a empezar una nueva edición de diálogos tributarios, es la número 47 y la primera después de un año en que se anunciaron las medidas contra la pandemia por COVID-19. Hemos estado ininterrumpidamente todo este año realizando esta actividad y quiero por eso mismo agradecer a dos instituciones que nos han sido de gran ayuda y de gran soporte para todo este interesante proyecto académico y profesional. En primer lugar quiero como siempre agradecer al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y a su decano Rubén Saavedra. Gracias querido Rubén, gracias colegio por el apoyo que nos han dado. Y en segundo lugar también quiero agradecer al GIRIT, el GIRIT es el Grupo de Investigación del Derecho Internacional Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ellos han preparado el material, ellos han desarrollado los temas y convocado junto conmigo a los grandes amigos que nos han acompañado durante todo este tiempo. El día de hoy vamos a trabajar un tema que para nosotros es fundamental en la gran labor internacional de tratar de establecer una regla entre lo que se llamaría la planificación fiscal y lo que es la dilución tributaria. Hemos trabajado varias veces este tema de distintos enfoques. Hoy día queríamos referirnos a la experiencia chilena. ¿Y por qué la experiencia chilena? Porque hace poco el Servicio de Impuestos Internos de Chile sacó unos nuevos supuestos que establecen cómo se debe desarrollar, o mejor dicho casos prácticos y ejemplos de lo que debe ser considerado como posibles esquemas elusorios. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque en la discusión y en el debate que tuvimos en el Perú sobre la aplicación de la cláusula 16, la cláusula antilusiva general, la norma 16 del título preliminar del Código Tributario en el Perú, siempre reclamábamos la importancia que estaba teniendo la publicación por parte de la administración tributaria chilena de esquemas elusivos. Entonces hemos querido ver cómo está la situación en Chile y sobre todo luego cómo ven los esquemas de ilusión fiscal. Y para eso hemos invitado a una persona a la que queremos mucho, porque no solamente es un extraordinario profesional, sino es una extraordinaria persona. Un amigo de muchos años, casi un hermano para mí, diría que más incluso que un hermano, ahora pensándolo bien. Digo casi como un hermano porque me lleva algunos añitos, entonces yo no sé si quiera sentirse como mi hermano o como mi padre. Hermano mayor. Hermano mayor, ya lo escucharon, ya lo escucharon. Bueno, está con nosotros casi un peruano, en el mejor sentido de la palabra, Jorge Espinosa. Jorge es profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es abogado y magíster en Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y además hizo el máster en Derecho Tributario en el Love School de la Universidad de Harvard, que es uno de los lugares a los que yo siempre quise ir, pero cuando ya quise ir ya la materia tributaria no estaba presente. Y entonces Jorge sabe un poco también esa historia. Y hoy día está terminando su doctorado en la Universidad de Lobaina en materia de Fiscalía Internacional. Es socio principal de Espinosa Abogados, es fundador y socio de una red de abogados muy potente en América Latina que se llama Latasnet, una red muy, muy interesante. Bueno, y sobre todo es un extraordinario amigo mío, extraordinario amigo del GRIP y extraordinario amigo de la Universidad Católica Peruana y además del Perú. Querido Jorge, bienvenido a nuestro programa y me gustaría escuchar tus palabras iniciales. Buenas noches Luis, muchísimas gracias por esta invitación que siempre te la aprecio y te la agradezco porque me permite estar en contacto con el Perú y contigo y poder discutir temas siempre interesantes a los cuales tú siempre nos invitas. Agradecer también al Colegio de Contadores de la Libertad, ¿no es cierto?, y al Guidit, en persona de Rubén y de Raúl, y por supuesto en tu persona que tienes la amabilidad y la paciencia de invitarme. Aquí estoy a disposición de ustedes para contarles un poco la experiencia chilena que creo que puede ser interesante desde el punto de vista de la planificación y el planeamiento fiscal local e internacional. Muchísimas gracias querido Jorge por tu presencia. Sabes todo lo que te estimamos y ahora vamos a explotarte un poquito durante una hora y un poquito más. A trabajar. Si entiendo bien, la norma antielusiva chilena se empezó a aplicar a partir del 2015. Y si entiendo bien, la norma antielusiva chilena estableció unas reglas bien interesantes, entre ellas la carga de la prueba, por ejemplo. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco cómo es la cláusula antielusiva general chilena y cómo ha sido la aplicación. Bueno, qué problemas se han discutido en torno a su ejecución por el ESRI, ESRI, ¿no? El Servicio de Rentas Internas, yo decía Servicio Interno. Servicio de Impuestos Internos. Sí. Sí, el sí. Y si ha habido ya un entendimiento de tribunales, no sé, ponnos al día en el contexto de la aplicación de la norma, por favor. Con mucho gusto, Luis. Si tú me permites, quiero hacer una pequeña introducción porque esta norma no apareció de la noche a la mañana de parte de un iluminado, sino que yo diría que es la consecuencia de años y años de planificación fiscal agresiva en Chile, que de alguna manera estaba incentivado por el sistema tributario que tenemos nosotros. Y sobre todo, Luis, desde el punto de vista del impuesto a la renta. Entonces, si me permites hacer una pequeña reseña de la historia para saber por qué llegamos a dónde llegamos. Porque yo diría que esto es una cosa más bien pendular. O sea, partimos de un súper flexible a un sistema súper rígido y eso tiene una explicación. En primer lugar, Luis, como ustedes recordarán en conversaciones anteriores y si no se los refuerzo ahora, el sistema chileno a la renta es un sistema integrado. ¿Qué significa eso? Que hay impuesto a dos niveles. Está el impuesto a las empresas a nivel de empresa y está el impuesto a nivel de los dueños o propietarios de las empresas. ¿Ok? El impuesto a las empresas que en Chile es el impuesto de primera categoría que es equivalente en casi todo al impuesto de tercera categoría de Perú. Es prácticamente lo mismo. ¿Ok? Es un impuesto que hoy día tiene una tasa alícuota del veinticinco o veintisiete por ciento, pero que durante muchos años fue mucho más baja. Partió siendo un diez por ciento, después por muchos años estuvo en un quince por ciento y recién después del del terremoto del dos mil diez que tú y yo nos tocó compartir. Subió a un veinte y ahí fue subiendo progresivamente y llegamos ahora a un veintisiete por ciento. Pero por otra parte, los impuestos personales a los propietarios es una tasa progresiva que durante muchos años fue de un cero a un cuarenta, un cuarenta y cinco por ciento. Hoy por hoy está en un cuarenta por ciento, pero llegó a tener cuarenta y cinco por ciento. Pero la gracia que tiene el sistema chileno hasta el día de hoy, no sé si es la gracia o la desgracia, es que el impuesto a la renta de la empresa se paga todos los años sobre la base de la ganancia o utilidad de vengada o percibida. ¿Ok? Pero el impuesto personal a la ganancia de la empresa que es de cargo del dueño o propietario o socio solo se paga al momento en que la empresa le distribuye las utilidades. ¿Ah? Entonces esta este esta desfase es interesante porque si tú miras piensa tú que antes del dos mil diez las tasas eran un quince por ciento a nivel de impuestos de tercera categoría peruano primero chileno. La diferencia entre la tasa de la empresa y la tasa del del empresario era muy grande. Entonces había mucho incentivo para mantener la utilidad dentro de la empresa. Correcto. Lo segundo es que hasta el día de hoy, como es un sistema integrado, el impuesto de la empresa es un crédito contra el impuesto personal. Entonces cuando el empresario recibe el dividendo o la utilidad, ¿No es cierto? Paga el impuesto personal y contra el impuesto personal puede acreditar el impuesto empresarial. ¿Ah? Entonces es un sistema integrado o semi integrado porque hay ciertas situaciones en que no acredita todo, depende de la situación, puede acreditar todo o parte, pero en general se acredita. Entonces, ese sistema, sobre todo cuando había diferencias de tasas tan grandes, de Luis, invitaba a a no retirar las utilidades de la empresa y a reinvertirlas. ¿Ah? Pero eso no significaba que el empresario no sacara dinero de la empresa. Correcto. ¿Ah? Entonces vino la la planificación fiscal muy agresiva en Chile durante muchos años. ¿Ah? Yo me atrevería a decir, Luis, que probablemente en los años noventa y dos mil, probablemente en Chile es donde más se hacía planificación fiscal eh interna y externa de toda América Latina. Precisamente por este sistema. Si tú le agregas además otro elemento que yo creo que en Perú no tienen, pero que en Chile se tuvo durante muchos años, era el concepto de utilidad tributaria. ¿Ok? Que hoy por hoy ya no existe, pero durante muchos años existió hasta el año dos mil catorce, dos mil quince existía el concepto de utilidad tributaria. Entonces normalmente eh la 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 renta que pagaba impuesto era la utilidad tributaria, tanto a nivel de empresa como a nivel de 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 dueños y socios. Pero si habían se habían excedentes económicos por sobre la utilidad tributaria, esa ese excedente postergaba su tributación para cuando la empresa en el futuro generaba utilidad. Con lo cual tenía la posibilidad de sacar excedentes eh digamos sin tributar incluso a nivel personal. Ya. Con lo cual Luis, con lo cual y y le agregamos un tercer elemento que creo que es un poco diferente al caso de Perú. Perú determina la utilidad tributaria de la empresa normalmente sobre bases contables en general. Sobre base, bueno, es es una determinación tributaria, pero el dividendo se graba sobre base contable. ¿Y la utilidad de la empresa paga sobre la utilidad contable o sobre la utilidad contable? Sobre la utilidad tributaria. ¿Y la utilidad tributaria difiere mucho de la utilidad financiera o no? Difiere, difiere. No sustancialmente, pero difiere en muchos aspectos, sí. Ok. Pero fíjate ese desfase, ¿ah? Sí. La utilidad, el impuesto a la renta empresarial se basa en una base tributaria, pero el impuesto a los dividendos se basa en una base contable, más algunas rentas fictas generadas por los movimientos en la cuenta patrimonial. Ok. Pero antes de que sigas, para que introduzcas en este elemento, el tema del FUD. Sí, sí, hacia allá iba ahí. Hacia allá iba. El FUD. El FUD era, era un registro de las utilidades tributarias que llevaba a la empresa. Entonces, ¿qué es lo que es el FUD? Es el Fondo de Utilidades Tributarias. Era un registro, es extra contable, en donde la empresa registraba las utilidades tributarias de la empresa. Y el dueño pagaba el impuesto personal con tope del FUD. O sea, hasta el monto de la utilidad tributaria. Perfectamente hecho ese sistema, Dios mío. ¿Te fijas, Luis? Entonces... Un sistema para el UDI, perfecto, disculpa. Absolutamente. Entonces, todo el incentivo era tratar de manejar la contabilidad de una manera tal que generara utilidades financieras no tributarias. Claro, perfecto. Entonces retirabas el dinero, pero tributariamente tenías ahí el control en el famoso FUD. Exactamente. Entonces, ese sistema tan peculiar de Chile permitió durante muchos años, ¿cómo se llama? Generar planificaciones tributarias. Adicionalmente a eso, y como esto fuera poco, Luis, porque esto realmente era un paraíso de planificación fiscal, con vergüenza te digo que yo viví 20 años gracias a ese tipo de cosas, perfectamente legales por lo demás. Además, la utilización de empresas con pérdidas, las pérdidas tributarias se podían deducir prácticamente sin límites, ni de tiempo, ni de nada. Con el único requisito de que el que podía usar la utilidad era la empresa que la había generado. Entonces, se armó todo un espacio para hacer planificaciones fiscales en donde tú fusionabas empresas con utilidades a empresas con pérdidas. De acuerdo. ¿Ah? Sí. Y pregunto ahí un tema más para ver si se cierra la situación. Y las plataformas fiscales chilenas, que fue la razón por la cual yo te conocí, agradezco mucho a esa plataforma cuando te conocí, pero ¿eso entra dentro de este esquema o las plataformas están aisladas? No, la plataforma es otro esfuerzo y la verdad que de ilusión no tiene nada. Ya, ok. Por lo menos local. Si quieres te hablo un ratito más de la plataforma. Ya. Volviendo a las pérdidas, Luis, teniendo por salvedad que el que podía utilizar las pérdidas era la empresa que la había generado, se estableció todo un mercado de compra de empresas con pérdidas. Y Luis, Luis, mira, esto es anecdótico, pero es importante que ustedes conozcan la historia para entender por qué estamos donde estamos, ¿no? En el año 82, 83, el sistema económico chileno colapsó. Correcto. Quebró, o sea, Chile bajó su producto en un 40, 50 por ciento. Fue, quebraron muchas empresas. Y muchas empresas que quebraron tenían pérdidas. Y quedaron ahí, en el limbo. Cuando empezó la bonanza de nuevo y empezó este sistema tributario a existir, empezaron a revivir esas empresas con pérdidas. Que lo único que tenían era un casco, una contabilidad y una razón social. No había nada. Y se armó todo un mercado, Luis, que por la prensa vendían empresas con pérdidas. Con el objeto de fusionarla con una empresa con utilidad y de esa manera limpiaba, licuaba la utilidad. Tenías pérdida tributaria, utilidad tributaria, fusionabas dos empresas y que te quedabas con pérdida y con excedentes de caja y la retirabas sin pagar impuestos. Fantástico. Entonces, o sea, hay miles de tricuñelas como esa que te puedo contar. Miles, miles. O sea, la ley chilena tenía forados por todos lados. En el ámbito internacional existía también hay un hoyo tributario muy importante que era el siguiente. Las rentas o los mayores valores generados en ventas de acciones o derechos están grabadas en Chile. El mayor valor en la enajenación de derechos y acciones. En la medida que lo hagas en Chile. Entonces, lo que lo hagas en Chile, que la operación jurídicamente se realice en Chile o que... Que la venta de las empresas se hiciera en Chile, físicamente. No que los valores mobiliarios fueran chilenos, eso no. No, no. Pero, ¿cómo se organizaban entonces sobre todo las grandes inversionistas extranjeros, sobre todo las mineras que llegaron a Chile en los años 70, 80, 90? Creaban una holding en un paraíso fiscal. Ya. ¿Ok? Y esa holding era la que creaba su filial en Chile. Ya. Está bonito, ¿no? Está bonito. Entonces, si te iba bien, después de unos años y querías vender tu inversión, en vez de vender la compañía chilena, vendías la holding en el paraíso fiscal. Como pasaba acá, más o menos. Exactamente. Y todo el mayor valor no pagaba impuestos. Claro. ¿Ok? Esto explotó el año 2001, cuando ExxonMobil era dueña de una mina muy importante que está aquí al lado de Santiago, la mina de la disputada Las Condes se llama, que fue vendida en el exterior a Anglo-América en una firma australiana, perdón, sudafricana. Sudafricana, sí. Yacimiento minero que le costó a ExxonMobil 53 millones de dólares y que lo estaba vendiendo en 1.300 millones de dólares. O sea, imagínate el mayor valor entre 53 millones y 1.300 millones de dólares. ¿Ya? Y lo que hicieron fue vender la matriz que estaba en las Islas Caimán. Entonces, ahí explotó el sistema. Ahí el gobierno dijo, esto no puede seguir. Es decir, modificó la ley de la renta, empezó a tapar una serie de hoyos, se eliminaron el uso de las empresas con pérdida, se eliminó el back-to-back, la relación 3 a 1 de deuda capital, y se estableció la venta indirecta de derechos y acciones, que creo que ustedes también la tienen en Perú, esa norma. Aquí es un poco más amplia, creo, que la de ella, me parece. Hemos conversado de nuestras tertulias limeñas o santiaguinas, y yo llevo esa idea. Claro. Entonces, eso fue como causa directa del caso de ExxonMobil. O sea, porque además del uso de las depreciaciones aceleradas, Luis, una empresa minera que la mayoría de sus maquinaria y equipos se desgastan en menos de cinco años, utilizaba la depreciación acelerada, y no tenías utilidades. Como ellos tenían que recambiar su equipo cada cinco años, se generaban diferencias definitivas, no temporales, por la depreciación acelerada. Y la depreciación acelerada bajaba la utilidad tributaria, y por lo tanto generaba retiros sin FUT para el dueño. Además, no había reglas de sobreendeudamiento, y por lo tanto sobreendeudaban las empresas chilenas, y sacaban la utilidad vía intereses con una tasa del 4% en vez de un 35%. Acá se diría lluvia de millones. Lluvia de millones, Luis. Y bueno, eso pasó durante mucho tiempo. Entonces, el gobierno empezó a reaccionar tímidamente el año 2001-2002, ahí fue la primera reforma tributaria para tapar hoyos fiscales, pero eso siguió, la verdad. El FUT siguió hasta el año 2014-2015. Después de eso vino el terremoto, que tú y yo lo vivimos juntos. Producto del terremoto subió la tasa del impuesto de tercera categoría de un 20 a un 25, 27 actuales. Pero igual el sistema del FUT seguía siendo muy atractivo, porque había una diferencia todavía que tú podías arbitrar. El año 2014, entonces, en la reforma que presentó la presidenta Bachelet fue, se estableció la norma, creo que fue Piñera, la norma antielusiva general, como una reacción a ponerle coto, digamos, a esta festín de planificación tributaria que había en Chile. Se calcula, Luis, que actualmente existe acumulado en las empresas en FUT que no han sido retirados y que no se van a retirar, más o menos equivalente al Producto Geográfico Bruto de Chile. ¡Guau! ¿Y qué es lo que pasa? Como el empresario nunca retira todo porque con lo que saca vive y vive bien, al mantener la reinversión a nivel de empresa, se iba enriqueciendo el patrimonio de esa empresa e iba aumentando el valor de sus activos por la vía de valorizar las acciones y derechos que tenían. Entonces, en el fondo, si tú te das cuenta, en la práctica, el sistema integrado, más el sistema de FUT, lo que hizo fue incentivar mantener el dinero a nivel de empresa, reinvertirlo a nivel de empresa, lo que estuvo bueno porque incentivó la economía. Correcto. Pero, de paso, el sistema tributario, de alguna manera, subsidió al sistema empresarial porque con el impuesto que se ahorraron, lo fueron reinvirtiendo y se fueron haciendo más ricos al final del día. Eso es lo que pasó. Ese dato es un dato muy, muy interesante porque suele ocurrir, ¿no es cierto?, en muchas partes del mundo. A través de un modelo tributario que difiere el pago del impuesto, lo que estás haciendo es subsidiando efectivamente la actividad empresarial. Y la, ¿no? Perfecto. Interesante. Y ¿sabes por qué? Es lo mismo que pasa en las multinacionales. Es decir, ellos no se gastan toda la utilidad, nunca se la gastan. Pero sí sirve para reinvertir y para ir aumentando el patrimonio en la empresa. Entonces, van engordando las empresas y van creando nuevas subsidiarias y de esa manera van financiando la expansión, el crecimiento y la internacionalización. Lo que tiene de bueno, pero también tiene un costo. Y el costo es para el fisco que deja de recibir ingresos tributarios. Ese es el tema. Entonces, bajo ese escenario, y Chile ya el año 2010 entró a ser miembro de la OCDE, ¿verdad? Entonces, a partir de 2010, la OCDE empezó a presionar muy fuerte a Chile para que hiciera algo con esto de las planificaciones fiscales. Se tomó como ejemplo para establecer la norma antilucida general en Chile el modelo español, que ustedes deben conocerlo bien y seguramente quizá ustedes también tengan el mismo modelo o algo parecido. Y el modelo español, básicamente... Una, solamente para informarte y a los que no son peruanos, es casi un calco de las dos normas sobre la calificación del hecho imponible y la cláusula antilusiva, más o menos. ¿La norma peruana? Sí. Entonces, tenemos normas muy similares, lo más probable. Y lo que establece, básicamente, el principio de buena fe en materia tributaria, pero junto con el principio de buena fe, dijo, mire, la regla general es que hay buena fe cuando el propósito de un determinado acto jurídico, de una determinada operación jurídica, ¿no es cierto?, no tiene por objeto exclusivamente no pagar impuestos. Es un principio general. Es decir, hay libertad y buena fe en la medida que tú puedas hacer y, por lo tanto, validan y aceptan los hechos jurídicos y las transacciones jurídicas contenidas en una determinada transacción en la medida que eso no evite el pago de impuestos ahí donde había que pagar. O cuyo único propósito no sea el evitar el pago de algún impuesto. Esos son los principios. Y luego estableció, dice, sin embargo, hay mala fe o hay evasión o hay ilusión, ilusión en realidad, no habla de evasión, habla de ilusión, cuando se aplican esquemas, no me acuerdo el término exacto, cuando hay simulación o cuando hay abuso de formas. Eso es el concepto, cuando hay abuso de formas. Son los dos elementos. O sea, abuso de formas o simulación serían las dos figuras que podrían producir actos ilusivos. Y define... Eso es importante. Sí, efectivamente. Ustedes hablan de abuso o simulación, ¿no es cierto? Las dos cosas, abuso o simulación. Sí, sí. Aquí se distingue la cláusula antielusiva, pero obviamente es la del abuso. Y la simulación es una calificación del hecho, le llamamos acá. Porque en el Código Civil Peruano te permite, distingue entre el negocio simulado y el negocio disimulado. Entonces hemos visto que es una calificación del hecho, del negocio. Mientras que el abuso del derecho consiste en que tú se has hecho un negocio correcto, pero este está violando el principio de buena fe porque has extendido y has querido evitar la famosa evitación del amigo tarcitano. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Evitar el hecho imponible. A eso. Ustedes lo tratan como un solo acto de ilusión, efectivamente. Esa sería la primera diferencia. Claro. Y dice, mire, hay abuso en materia tributaria cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho grabado. O se disminuye la base imponible o la obligación tributaria o se posterior difiera el nacimiento de dicha obligación. Te fijas, defiende cuando habría abuso de forma. Y en cambio define la simulación cuando los actos y negocios jurídicos de que se trate disimulen la configuración del hecho grabado del impuesto o la naturaleza de los elementos constitutivos de la obligación tributaria o su verdadero monto o data de nacimiento. Igualito. Es lo mismo. Esto es la ley española. Es lo mismo. Digamos, aquí sería, los dos serían la ilusión en sentido amplio y la regla del abuso sería la ilusión en sentido estricto. Estricto. Correcto. Correcto. Entonces, más o menos los mismos principios tributarios que, como te digo, son copias del derecho español. Ahora, a esto se le agrega elementos procesales que son importantes, ¿verdad? Es decir, la carga de la prueba la tiene el servicio de impuestos internos. El servicio de impuestos internos notifica al contribuyente de que puede tener un elemento elusivo, pero si quiere proceder más allá, tiene que denunciarlo a un tribunal tributario. Y esto termina en un juicio tributario y es el juez el que finalmente califica si el acto es o no elusivo. ¿Me fijas? O sea, no es, o sea, a ver, a ver, el servicio de impuestos internos, ¿se encuentra el problema? Pensemos en una fiscalización. Yo estoy fiscalizando a un contribuyente. ¿Correcto? Encuentro un problema elusivo. ¿Qué hago? ¿Qué harías en Chile? El servicio de impuestos internos detecta esto y hace una denuncia ante el tribunal tributario. Ah, ya. Y el tribunal tributario es el que declara finalmente si hubo o no hubo una figura elusiva. Ya. O sea, requiere de una sentencia judicial, no es puramente administrativa. Interesantísimo. Aquí sabes cómo es. Cuando encuentra un fiscalizador la práctica elusiva, para la fiscalización, entre comillas, y lo sube a un comité revisor de la propia SUNAT. Ok. Ese comité evalúa y si dice si hay una práctica elusiva, le devuelve para que la determine como una deuda. O sea, en la resolución de la determinación de la deuda. Y una vez que ha sido determinada, pasa al tribunal fiscal, primero a la propia SUNAT en el recurso de reclamación, luego al tribunal fiscal en la apelación y después al juez. Ok. Pero ya se integra en la declaración. Exacto. Hay un acto administrativo previo, digamos que, claro. No, aquí la declaración de la ilusión es siempre por el tribunal a requerimiento de servicios de impuestos internos en un proceso de fiscalización con las garantías que tiene el contribuyente de ser citado y de poder entregar todos los antecedentes para poder buscar. Interesante. Otro modelo. Muy interesante. Y bueno, las sanciones son el pago de las multas más lo eluido. Por lo tanto, las sanciones son bastante fuertes. Y una pregunta, a ti te parece, antes de que continúes, en el abuso, ¿no? No en la simulación, en el abuso. Sí. ¿A ti te parece razonable que haya infracciones? Mira, yo he peleado aquí en el Perú en el siguiente sentido. Yo he dicho no. ¿Sabes por qué no? Porque el abuso es un, o sea, digamos, si lo estoy entendiendo bien, o por lo menos la norma peruana, el abuso del derecho, o sea, el fraude de ley, voy a quitar la palabra fraude porque nos lleva al derecho español, la ilusión en sentido estricto producida por tu abuso del derecho, en realidad tú no has declarado mal. Exacto. Tú has hecho lo que correspondía, pero has hecho una mecánica para salirte de la norma. Por lo tanto, lo que te corresponde es una corrección constitucional para que tú vuelvas. Exacto. Pero de ninguna manera deberían sancionarte porque no, no es un, no has hecho ninguna declaración falsa, no has hecho una determinación equivocada. Pero acá también le han puesto multas. Aquí la, la sanción es la siguiente, Luis. Si producto de esa figura, tú dejas de pagar impuestos, te pueden cobrar el impuesto adeudado, más las multas de intereses, o sea, más las sanciones. Acá también pasa lo mismo, pero yo voy a luchar hasta que muera porque se quiten esas multas. Claro. Y el servicio tiene incluso la facultad para recaracterizar el acto y cobrar los impuestos que se hubieran debido si es que el acto hubiera sido como lo, como lo entiende el servicio de impuestos de interés. Estupendo. Eso sí, eso sí. Continúa, yo te interrumpí. Sí, no, no, está muy bien. Yo diría que esa es, grosso modo, la cláusula antielusiva. Pero esto no quedó ahí solamente, Luis. No solamente esto está agregado en los artículos cuarto, bíster y cuater y quinques del Código Tributario como norma general. Inmediatamente, la propia norma establece que pueden haber otras figuras antielusivas contempladas en leyes especiales. Que era una de las inquietudes tuyas. En ese caso, la propia ley dice que prevalece la norma especial por sobre la norma general antielusiva. ¿Lo dice expresamente la norma? Lo dice. Te lo voy a buscar a ver si... O sea, han optado por una decisión. Así es. Sí. Está bien. Bueno, está por ahí, pero así es. Déjala, déjala, déjala. Yo te recuerdo que tienes luego que ir a una clase, así que estoy nervioso porque quiero seguir explotando más a mi amigo. Está muy bien. Pero mira, esto fue acompañado con otras decisiones, una legislativa y otra extra legislativa. La legislativa es que se agregó dentro del artículo de infracciones en el Código Tributario una sanción especial al asesor jurídico o persona natural que haya participado, que haya ideado o que haya acompañado o validado las figuras antielusivas. Al asesor lo sancionan en Chile. Así es. No es que se vayan presos, pero por lo menos le aplican una multa hasta del 100% del monto eludido. Es una norma antielusiva, es una norma que desincentiva la planificación fiscal. Conciana, van a quedarse sin empleo. No, o sea, hace rato ya que estamos haciendo otras cosas, Luis. Estamos dedicados a la academia, a visitar a los amigos. No, no, no. Sí, también trabajamos. ¿Aquí sabes por dónde hemos ido? Aquí la norma establece dos cosas. Establece que el directorio de la empresa apruebe las planificaciones fiscales, por un lado. Y luego hay una norma en el Código Tributario que vuelve responsable, solidario, aquel que participó en un planeamiento. Lo vuelve responsable, con lo cual le obliga a pagar el impuesto debido y él podrá luego en la vía civil repetir contra la empresa. Pero no hay unas sanciones directas. Directa, tributaria, con multa, al asesor fiscal o cualquier persona al que haya ideado que haya participado directo o indirectamente en una planificación fiscal agresiva o elusiva. Con lo cual, y te agrego a otra cosa más, que esto se supo poco porque no salió publicado, pero durante varios años y sospecho que todavía existe, el Servicio de Impuestos Internos estableció una lista negra de asesores fiscales dedicado a la planificación. ¿Una lista de asesores? Así es. Para mí, tranquilidad nunca ha aparecido en esa lista hasta lo que yo salí, con lo cual no hacía cosas reprochables, aunque me lo hubiera propuesto, no eran tan reprochables. Pero sí, hubo una lista negra, sobre todo los más importantes, los más conocidos, aparecieron durante muchos años. Tú ibas al servicio y no te atendían. Mandaba un mail, no te contestaban. Entonces uno preguntaba, ¿y por qué? No, señor, venga para acá y le vamos a explicar. Y te mostraban la lista. Ah, te la mostraban. Te decían, usted, señor, ha estado... Usted está en la lista negra, señor. Así que no podemos tener ninguna relación con usted. Wow. Fíjate hasta dónde llegó. O sea, realmente... Ahora, yo creo que la reacción, Luis, era bastante en concordancia con la agresividad de las planificaciones fiscales durante muchos años en Chile. Y ahí viene el reproche al legislador, ¿por qué no cerró la puerta mucho antes? Que pudo haberlo hecho. Yo creo que te he contado que en el año 87, cuando se formó la Comisión Tributaria para el primer gobierno democrático, se discutió esto, si era mejor cerrar la puerta con una norma general antilusiva o caso a caso. Y en la comisión se votó, y el único que votó a favor de la cláusula antilusiva general fui yo. Todos los demás votaron a favor del caso a caso. Y claro, todo eso eran después los asesores fiscales, porque andaban asesorando empresas. Los asesores fiscales, al final, aparecían en la lista negra, pero además aparecían en la comisión. ¿Cómo es esto? Y legislando, redactando las leyes, Luis. También, también se daba eso. Bueno, ese es un poco... Se llama puerta giratoria. La puerta giratoria, ese era el caso de Chile en materia tributaria, Luis. Y la verdad es que los montos involucrados eran muy, muy grandes. En Chile existía el carry back. Es decir, te devolvían los impuestos a la renta pagada en años anteriores si es que tenías pérdidas futuras. Y la cantidad de impuestos que se devolvían con estas figuras de comprar empresas con pérdidas, no solo bajaba la utilidad, sino que el impuesto que pagaba una de las empresas te la devolvían. No sé si me sigue, Luis. Perfectamente, perfectamente, perfectamente. Estoy asombrado. Estoy asombrado. Tú me ves la cara de asombrado. Luis, era una cosa escandalosa realmente. O sea, a mí me da vergüenza contar esto, pero así era la situación de planificación fiscal en Chile durante muchos años. Muchos años. O sea, el fisco chileno dejó de ganar mucho dinero por culpa de estas planificaciones fiscales. Y bueno, entonces esta reacción es lógica a lo que ocurrió. ¿Y qué ha pasado después de eso? O sea, el servicio... ¿Qué ha pasado después de eso? ¿No lo está aplicando? Ya me di cuenta que los abogados deben estar complicados, pero ¿qué hace el servicio? Mira, es una buena pregunta. No conozco... Creo que hay un solo caso que llegó al tribunal y que la corte lo desechó rápidamente. O sea, no conozco casos que se hayan judicializado. Y el servicio de impuestos internos está complicado en aplicar la norma general antilusiva. La usa como amenaza siempre. Cuando tú vas a preguntar por algo, te dice, mire, eso puede ser elusivo. Con lo cual uno se pone nervioso. Lo que ha pasado es que, como se incorporó también al Código Tributario la posibilidad de confirmar previamente, una especie de APA, ¿no? Confirmar previamente ante el servicio esquemas tributarios que pudieran ser elusivos, se hace eso. Muchos contribuyentes antes de aprobar una planificación van al servicio, les consulta si a ellos les parece ilusivo o no ilusivo y por ahí obtienen una suerte de autorización para hacerlo. Nunca te la van a firmar, pero te van a decir, ok, mira, si lo haces así como usted dice, capaz que no lo revisemos. Esa es más o menos la actitud. Entonces, si eso es así, Jorge, ahora entiendo mejor por qué el servicio emite muchos esquemas tributarios. Porque al emitirlo te está diciendo varias cosas. Te está diciendo, mira, ojo, si tú estás haciendo esto, vas a estar en la lista, en la lista negra, digamos. Y luego, ojo, te voy a multar, abogado, porque estás haciendo eso. Ese es el sentido, en realidad. Es como un sentido de anuncio, un efecto de anuncio. Así es. Y esa era la siguiente parte. Y otra cosa que hizo el servicio fue establecer este catálogo de esquemas tributarios eventualmente elusivos. Son 55 figuras, Luis, de la más variada, para planificaciones fiscales locales e internacionales también. Ojo que esto aplica también para planificaciones fiscales internacionales, incluso con abusos de tratados. Que eso es interesante porque ahí tienes que ver qué prima, ¿no? Si las normas del tratado de no discriminación, no es cierto, de protección o la norma general antilusiva. Y este catálogo que tiene figuras de la más variada especie, no sé si quieres entrar en ello, pero son muchas figuras, yo se las puedo convidar, muchas de ellas son muy locales, pero que dicen relación con figuras que pudieran ser potencialmente elusivas. Te voy a dar un ejemplo, un ejemplo. Como tienes este sistema de integrado, y piensa tú que hasta el año 2010 el impuesto de primera o de tercera categoría era del 15%, entonces, y el impuesto a la remesa del dividendo al exterior era del 35%, todavía quedaba un 20% más por pagar. Entonces, las empresas, en vez de remesar las utilidades al exterior, prestaban el dinero a una subsidiaria de la matriz. Esta es una de las tantas figuras que están aquí. Ahora, quiero, antes de meternos en las figuras, quisiera preguntarte ¿qué le significa a un asesor o al foro académico la publicación de estos esquemas? ¿Se discuten? ¿Se analizan? ¿Hay reacciones para decir mire, esto que usted está diciendo no es un esquema elusivo? ¿O básicamente coges el efecto anuncio y dices, pucha, ahora sí a revisar qué está pasando con mis empresas? ¿Qué dicen los empresarios cuando salen estos esquemas? Porque la lógica que tú me estás planteando me lleva a decir, esos esquemas acaban siendo ya como decir, esta figura está muerta. Así es. Y el abogado que está haciendo esto se va a hacer responsable. Y yo me siento como empresario a decir, bueno, si hay esta figura elusiva, tu abogado es el responsable, te van a multar, entonces, vamos a discutir qué estamos haciendo. ¿Así es? ¿Cómo es el efecto elusivo? ¿Cómo es el proceso social? En parte, súper interesante. Mira, Luis, yo te voy a mandar el catálogo para que si quieres lo distribuye, porque el catálogo de forma muy simple en una página establece más o menos el esquema que pudiera ser potencialmente elusivo. ¿Ya? Y da algunas condiciones o algunos requisitos. si tú eres un abogado de planificación fiscal y eres acucioso, lee los esquemas y vas evitando que se cumplan todos esos requisitos que pudieran ser, por lo tanto, esto también sirve como una base para hacer planificaciones fiscales con sustancia y con apoyo que te permite no quedar dentro de la figura elusiva que establece el servicio. Es como un nivel de Mario Bros. Exactamente. Ya me hicieron el primer nivel, yo hago un nivel más y así es. Exactamente. Entonces, las planificaciones fiscales no es que se hayan acabado, se han puesto mucho más complejas, mucho más cuidadosas, con mucho más respaldo documental, con contratos que dicen y que hacen lo que tiene que decir. Por ejemplo, otro ejemplo de otra figura elusiva. Nosotros en Chile tenemos impuestos a herencia. Ya. Entonces, para evitarla, mucha gente lo que hacía era crear una empresa. Solo un paréntesis antes de que continúes, me interesa eso. ¿El impuesto a la herencia es pre-Pinochet o post-Pinochet? ¿Tú ubicas a Andrés Bello? Sí, claro, por supuesto, esa es una pregunta que me ofende. No, no, no. El gran padre del civil latinoamericano. Pero pregunto, Lucho, porque dice que viene de la época de Andrés Bello. O sea, si hay un impuesto antiguo en Chile es el impuesto a herencia. Mira tú. O sea, es del siglo XIX, es muy antiguo. Mira tú. ¿Sabes por qué? Porque a Andrés Bello no le gustaba el enriquecimiento sin causa. Sí, pues, así es, exactamente. Ah, entonces, esa fue la reacción al enriquecimiento sin causa. Dijo, bueno, si vas a heredar, vas a heredar, no sé, de tu antepasado, paga un impuesto por eso. Entonces, viene de la concepción de Andrés Bello, ni más ni menos. Es un impuesto muy antiguo que hay en Chile. Ahora sí, continúa, te interrumpí. Entonces, como hay un impuesto de herencia, lo que hacía mucha gente era crear una sociedad, aportar su patrimonio personal, e incorporar a sus hijos, a sus herederos, y le vendía acciones o derechos. El foot más el foot. Exactamente. Así es. Entonces, ¿qué pasaba? El padre aparecía vendiéndoselo a plazo y el hijo pagándoselo en cuotas. ¿Ok? Ningún control de nada. Durante muchos años ese esquema se utilizó, ¿ya? Y de esa manera se evalía el impuesto de herencia porque terminaba el patrimonio familiar terminada en una sociedad familiar y las sociedades no pagan impuesto herencia. ¿Ok? Entonces, hoy día, dentro de la figura de Lucía, dice, no, usted tiene que comprobar la efectividad de la transacción, el precio de mercado del valor de las acciones, el pago efectivo, el servicio de impuesto interno puede verificar la capacidad económica de los hijos para pagarle al padre la deuda y además tiene que demostrar que esa deuda se pagó. No basta con decir que tiene capacidad económica, sino que tiene que demostrar que le devolvió o que le pagó el precio al papá. ¿Te fijas o no? Entonces, así van los esquemas tributarios. O sea, ¿lo puede seguir haciendo? Sí, lo puede seguir haciendo, pero el impacto de Lucía es mucho menor porque lo vas a tener que hacer a valores de mercado, vas a tener que hacer con precios ciertos, con pago de precios, con fiscalización de que el precio se pagó. ¿Te fijas? Entonces, de esa manera se evita la ilusión. Entonces, es un poco, es un poco el juego. Y así, muchos esquemas tienen que ver con eso, Luis. Yo quería preguntarte, siguiendo, insistiendo un poquito en esta parte, a ver si estoy en lo correcto, ¿ya? Siempre se ha dicho que Chile es un país de emprendedores, uno. Sí. De emprendedores capitalizados, o sea, de una clase media muy grande, con propiedades, con ingresos, aunque la distribución, la diferencia de capacidad, digamos, la distribución de la riqueza es muy diferenciada, pero hay una clase media muy fuerte, ¿no? Entonces, si esto es así, me imagino que la introducción de la cláusula antilusiva en su momento, con todo esto que has dicho, significó una discusión política muy profunda y una resistencia institucional muy grande, ¿o no fue así? No, fue así, fue así y lo aprobó la presidenta Bachelet cuando tenía mayoría en ambas cámaras, o sea, hubo una oposición de un grupo político de oposición en esa época, que fue discutido muy fuerte, al final del día terminó siendo negociada por otro tipo de ventajas, por ejemplo, la renta presunta. Bachelet estaba proponiendo eliminar completamente la renta presunta para los predios agrícolas y finalmente quedaron algunos en la renta presunta a cambio de la cláusula antilusiva, o sea, hubo una negociación política y el año 2010, ahora, hace poco, el 2018-19, la última reforma fiscal, la última, que se aprobó ahora en marzo del 2020, empezó a regir, incluía una modificación a la cláusula delusiva, querían limitarla y hablar solamente de efectos jurídicos, porque en algún momento, en alguna parte de la, habla de económicos, querían eliminarle los efectos económicos y dejarlo solo limitado a efectos jurídicos. Bueno, eso, de nuevo, en este caso, en el caso del presidente Piñera, la oposición en mayoría en ambas cámaras, entonces, no le dejaron modificar esa cláusula, con lo cual, efectivamente, es muy controversial, es una cláusula que ha generado escritos del Colegio Abogado, del Instituto Chileno de Derecho Tributario, de la IFA Chile, o sea, todos los expertos han ido y abogados reconocidos de la plaza que han ido reclamando contra la existencia de esta cláusula general antilusiva, o sea, ha sido muy resistida, muy resistida, sí. De acuerdo. Ahora, habría que hacer un linking entre la lista negra y los resistentes también. Bueno, sí, son los mismos. Bueno, pero, y, antes de seguir, porque me ha entusiasmado esta historia de Chile, me está encantando, ¿y qué tiene que ver la constitución que están elaborando con esto? ¿Hay algún link en la materia tributaria con esta cláusula o la constitución está yendo por otro lado? No, Luis, la constitución, a ver, te digo en qué estado estamos en este momento, estamos en un periodo preconstitucional, el 11 de abril, o sea, en menos de un mes más, se eligen los candidatos a la convención constituyente. El 11 de abril, el día de las elecciones en el Perú también. Vamos a tener elecciones tan importantes para el futuro de Chile como ustedes lo están teniendo en Perú, y los que queremos una buena constitución nueva, esperamos ganar tanto como va a ganar el Partido Morado allá en Perú. Muchas gracias. Ese por lo menos son mis deseos, Luis. También, gracias. No me voy a pronunciar. Perdón, perdón. Perdona, pero yo me doy esta licencia porque con Luis somos amigos. Entonces, la constitución se va a escribir sobre una página en blanco. Eso significa que no es una reforma constitucional, es una constitución totalmente nueva. ¿Ok? Con lo cual, nadie sabe qué va a venir. no hay no hay no hay ninguna idea de cómo se va a redactar porque la comisión tiene el absoluto poder para redactarla como ellos quieran. Solo que la redacción tiene que aprobarse artículo por artículo por una mayoría de dos tercios de los convencionales. Ya. Con lo cual, te va a dar te da una base de estabilidad porque tienen que llegar a acuerdos, no va a salir una constitución al estilo bolivariano, por decir cualquier cosa. No van a salir constituciones radicales ni populistas. Van a salir constituciones que van hacia el centro, digamos, al consenso. Exactamente. Van a tener que buscar acuerdos. Ahora, ¿cuál es el trasfondo del tema, Luis, que sí hay que entender? Chile tiene hoy día una constitución neoliberal. ¿Ok? Que está plasmada entre otros casos, entre otras cosas, en el famoso artículo de principio de subsidiariedad del Estado. Ya. Que está consagrado constitucionalmente. ¿Ok? Un derecho de propiedad absoluto, excluyente y una prohibición casi absoluta de expropiar, salvo que sea por una causa y siempre que se pague al valor económico y al contador. ¿Al contador? Con lo cual, claro, y una tercera cláusula de la constitución que prohíbe absolutamente al Estado de Chile a introducirse en ninguna actividad empresarial. No puede. Nada. 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 Ahora, las empresas estatales que quedan, que hay, venían de antes de la constitución del 80, con lo cual se estableció un régimen ahí especial para las empresas que ya existían y que eran del Estado. el Poder, el Conap, el Metro y otras empresas grandes estratégicas que siguieron estando en manos del Estado. Pero eso era porque existían con la antigua constitución. La nueva constitución no permite al Estado. Entonces, ese es un escenario de la constitución actual y hay una presión muy fuerte de la opinión pública por tener más Estado. Es decir, la discusión de fondo política y social, diría yo, en Chile hoy día, es tener un Estado de bienestar. Un estilo europeo. ¿Estamos? O sea, pero no es un péndulo, o sea, no están queriendo ir hacia el bolivarianismo ni a... No, no hay bolivarianismo, no hay socialismo, no hay estatismo, no. Es decir, el Estado nos tiene que cuidar más y el Estado puede hacer labores que permitan el bienestar de la sociedad. Correcto. Es un concepto muy socialdemócrata, Luis. Sí, no me sustituyes Estado porque yo tengo libertad y tengo mis derechos económicos, sociales, civiles, pero tú tienes que encargarte de ayudar en el progreso, por decirlo. Así es, el Estado puede y debe el principio de solidaridad por sobre el principio de subsidiariedad. Ese es el trasfondo del debate que está y yo creo que esa va a ser la gran discusión de la reforma de la nueva constitución. Pero tú y yo somos tributaristas, Lucho. Sí, sí, volvamos, volvamos. Y sabemos que ningún baile es gratis. Así es, así es, no hay lonche gratis. ¿No es cierto? Toda la plata que se gaste el Estado es plata de los ciudadanos cuando triestan. Y para tributar necesitas ganar. Exactamente. Entonces, ¿cómo financia la fiesta con un Estado más solidario? Exactamente. Hay distintas alternativas, tiene distintas alternativas. La más lógica con crecimiento económico. Así es. Entonces, mientras la economía te produce, no hay problema. Si no hay crecimiento económico o te endeudas, pero eso tiene un límite. Chile todavía tiene gran capacidad de endeudamiento, pero tiene un tope. ¿Verdad? Y la tercera alternativa, más impuestos. ¿No es cierto? No hay muchas más alternativas. Hay más. La presión fiscal en Chile hoy día es de un 20%, Luis. Nosotros estamos en 15. Están en 15. La media de la OCDE está entre un 25 y un 30, 35. Exactamente. Quería, antes de que continúes, preguntarte una cosa. Mira, en el Perú hemos aprendido y yo creo que ese es uno de los valores fundamentales que yo voy a defender siempre en la vida académica especialmente, ¿no? Es el principio de estabilidad tributaria. Perdón, perdón, voy a hablarlo bien. Equilibrio fiscal. Sí, la estabilidad y el equilibrio fiscal. Porque cada vez que un Estado se desborde en inflación, cada vez que un Estado se desborde en préstamos, en emisión inorgánica, quienes más sufren son las personas que menos libertades tienen. Así es. O sea, eso tendría que haber aprendido en América Latina claramente, ¿no? Con las finanzas públicas no se juega. Así es. Ya. Así es. Yo supongo o espero que esos equilibrios macroeconómicos se mantengan. Entre otras cosas, otro principio constitucional que también va a estar discutido, pero espero que lo resuelvan bien, es la absoluta independencia del Banco Central. Correcto, exactamente. O sea, el manejo de la política monetaria de forma independiente y no dependiente del gobierno de turno que lo único que hacen manipular. Exactamente. Y nos generaría una emisión inorgánica, Dios mío, ya no quiero recordar a Juan García en su primer gobierno y todo. Así es. Entonces, por ahí va la cosa, ¿te fijas o no? Lo que sí creo yo, Luis, es que va a haber una mezcla, espero que haya, que Chile siga creciendo a tasas altas, pero si no, no va a quedar más que subir los impuestos. Y ahí voy a tu punto, ¿cómo finanzas la cuenta? O sea, mi sensación, porque no tengo ninguna base científica para probártelo, es que si se aprueba un mayor rol del Estado de bienestar, eso va a ir acompañado por aumento de las cargas tributarias. No tienes mucho más espacio. Y tú me preguntas ¿a quién vas a cargar? Porque esa es la próxima pregunta que me vas a hacer. ¿Dónde puedes sacar más tributos? Ya te adelantaste, así es, ¿a dónde vamos? ¿Viste Luis? ¿A dónde pan no te necesitas? Hay harina. Claro. ¿A dónde pan si no hay harina? Así es, ¿de dónde saca la harina? ¿Verdad? Existe un espacio todavía en la gran minería. Ya. Nosotros tenemos un impuesto royalty minero, pero es una especie de sobretasa de impuesto a la renta. No es realmente un royalty minero. Entonces, ahí podrías tener un espacio porque definitivamente Chile es muy dependiente en materia de impuesto a la renta de la recaudación de las grandes empresas mineras. Chile es un país minero. Entonces, ahí tienes un espacio. Lo otro, Luis, yo personalmente, y tú creo que tú me has escuchado en otras intervenciones, yo creo que la carga tributaria de las empresas está suficientemente alta. Un impuesto con una tasa del 25, 27 por ciento, yo creo que subirla más que eso, yo incluso más, la bajaría, la bajaría un 25, un 23 por ciento por ahí. Porque yo creo que las empresas sí son un motor de desarrollo y crecimiento y efectivamente si tienes mayores cargas, hay un desincentivo a la inversión. en serio. Entonces, si yo, si a mí me tocara legislar sobre este tema, yo miraría hacia una mayor carga de las personas, Luis. Y aquí, creo que también te lo comentaba, las personas más ricas pagan muy poco impuesto a la renta. El impuesto a la renta personal está soportado en los trabajadores por cuenta propia o sujeto a contrato de trabajo. Ahí está la gran carga tributaria. Pero tampoco le puede subir mucho más las tasas. Entonces, tienes que ver elementos para capturar esas rentas más altas que no están pagando impuestos. Entonces, eso pudiera significar la eliminación de la integración y de la postergación y pagar sobre base de vengada y no sobre base retirada que podría ser otra razón. Ahora, sí, perdón. Bueno, y ahí quería hacerte una pregunta más histórica y esta modificación ¿no va a ser que el empresariado chileno, el gran empresariado se vaya de Chile? Pregunto. Es una buena pregunta, es el gran temor que hay de esta escritura, de esta actual discusión. El empresariado chileno en general ha sido muy responsable hasta ahora. Están de acuerdo en que la carga fiscal todavía permite una mayor presión. Ellos están dispuestos a contribuir más al país a cambio de una estabilidad política, económica y social y todavía siguen apostando por el país. Todavía piensan que pueden tener inversiones productivas interesantes en Chile. Por lo tanto, yo quiero creer que eso va a ser así y va a depender mucho de la carga tributaria final. Pero algo vas a tener que hacer, de alguna parte vas a tener que sacar ese mayor dinero, Luis. Le estoy acordando de Basadre. Tú te acuerdas de Basadre, ¿no? El historiador chileno. El historiador Jorge Basadre, gran tacneño. Sí, sí, sí. Además, iba a ser yo una broma que... Dale, dale, dale. Con el mayor respeto y perdón. Él vivió en la etapa de la ocupación de Tacna. Y entonces, uno de sus grandes visiones e intereses era entender que era el Perú para alguien que vivía en un territorio ocupado. De ahí nace su entendimiento. ¿A qué traigo esto? Él decía en un texto en su historia del Perú que había una diferencia enorme entre el empresariado chileno y el peruano que consistía en que el empresariado chileno vivía y sentía en su corazón a Chile mientras que el empresariado peruano no. Él había visto que antes del bicentenario de ambos países cómo se habían comportado el empresariado chileno había estado siempre a cargo y acompañando el proceso histórico y no veía eso en el Perú. Es un reclamo muy fuerte que la CIA financiándolo, Luis. Exactamente. Piensa tú que Matías Cousiño que tenía toda la riqueza del carbón en el sur puso las naves de transporte digamos a disposición del gobierno de Chile. O sea, las naves de Matías Cousiño trasladaron todas las tropas. Sí, sí, pues es verdad eso decía Basadre me acabo de acordar ¿qué pasaría si en el Perú pusiéramos un impuesto a la herencia o un impuesto con tasas sería un poco más complejo? Disculpe esta digresión pero está muy bien está muy bien como tú me preguntaste por el futuro yo te digo que ese es el estado del arte hoy día estamos en eso yo personalmente creo que mira, ojo con las cargas tributarias porque cuando tú comparas con Europa normalmente Europa incluye la seguridad social Claro, exactamente eso iba a decir eso iba a decir justamente Entonces hay que depurarla para comparar comparables Exactamente Sí, aquí en el Perú por ejemplo nosotros tenemos un monotributo como el argentino que acá se llama RUS para los pequeñitos o sea, para los mal llamados informales en el Perú entonces resulta que el RUS peruano cuando lo comparas con el impuesto monotributo argentino aquí se paga el tributo ¿de acuerdo? pero no tienes derecho a la seguridad en salud o sea, no tienes derecho a la salud en cambio los argentinos y los uruguayos cuando pagas el tributo tienes una mejor salud que el régimen general entonces yo he estado preguntando ¿y por qué? ¿por qué? bueno, ese es un problema aquí pero me gustaría volver a nuestro tema que nos hemos ido un poquito pero ya entonces estábamos hablando de la cláusula antilusiva general hay una regla específica para relacionar cláusula antilusiva general contra cláusula antilusiva específica perfecto ¿y cuál es la relación entre la cláusula general y una cláusula antiabuso? ¿cómo lo sientes tú en Chile? ¿a qué le llamas cláusula antiabuso, Luis? las cláusulas que están en los convenios para evitar la doble imposición esas cláusulas por ejemplo estoy pensando no sé si en los convenios chilenos existe la cláusula existe general antiabuso claro los motivos los propósitos la cláusula PPT ¿no? los motivos por ejemplo o la otra cláusula de los gringos ¿no? la cláusula de entrada así es mira eso existe existe en Chile solo en los últimos convenios en el de China entiendo que en el de Colombia y en algunos más es decir en los franceses claro existen esas cláusulas en los convenios más recientes los antiguos no ¿ah? pero allí donde existe efectivamente puede existir un conflicto entre el convenio y ¿cómo se llama? y la norma nacional exclusiva ese debate no se ha producido en Chile todavía ya o sea no te puedo decir cómo se está tratando el tema porque no existe ese debate todavía ¿ah? si tú me preguntas de forma teórica ¿qué opino? yo creo que efectivamente es lo mismo que ocurre en otros países es decir la fuerza del convenio es más fuerte porque es más específico que una regla general en Chile los convenios si bien no tienen jerarquía superior a la ley por constitución sí se considera que es una ley más específica ¿ah? y por lo tanto por la especificidad prima por sobre una norma más general ¿ah? entonces si hubiera un conflicto entre convenio y ley interna pienso que debería ser interpretado a favor del convenio de acuerdo perfecto o sea prima la cláusula para introducir el convenio antes que la cláusula general así es eso es lo que yo creo estupendo ahora me gustaría abordar en el poco tiempo que quedan los esquemas elusivos ¿ok? ¿qué cosas hay? ¿qué curiosidades encuentras tú ahí? mira Luis es variopinto o sea tienes de todo son 55 esquemas elusivos referido a préstamos aportes pérdidas goodwill badwill operaciones de crédito de dinero con el exterior en fin son muchísimos y muy variados y muy esquemáticos son muy específicos ¿ok? algunas dirigidas a las personas y otras dirigidas a la mayoría a las empresas tanto nacionales como internacionales ¿ok? necesitaría quizá una charla completa para explicar cada uno de ellos no querría entrar más en detalle pero te digo que en general es muy casuística y se refiere a distintos tipos de figuras elusivas fundamentalmente recogiendo la experiencia pasada un poco lo que yo te contaba o sea muchas de las planificaciones fiscales que se hicieron antiguamente hoy por hoy están en este esquema antielusivo perfecto y me gustaría preguntarte ahora sobre la siguiente cuestión ¿cómo es la relación entre la cláusula antielusiva y las reglas de precio de transferencia? que buena pregunta ¿las reglas de precio de transferencia como una regla de valor o es una ficción jurídica y podríamos llamarla cláusula antielusiva específica ¿cómo la ven allá? yo diría que está en el medio la norma chilena porque creo que difiere del caso peruano que me he enterado recién que hicieron una modificación y creo que hoy día en el estudio de precio de transferencia tienes que explicar los motivos de por qué estás haciendo una transferencia un precio de transferencia y además nosotros tenemos un tema bien simpático mira te lo cuento un poco para ponerte en contexto las guías de precios permiten una recalificación de las operaciones para efectos de encontrar o bien los comparables ¿no es cierto? o analizar el análisis de la operación muy bien entonces mucha gente ha sostenido en el Perú primero que la cláusula antiabuso perdón que la regla de precio de transferencia es una ficción jurídica que obliga a grabar y luego como consecuencia de eso si eso fuera así ¿no? tendrían que recalificar operaciones al recalificar la operación por orden por mandato de la guía de OSD estarían en el fondo creando una cláusula antielusiva específica omnipresente claro que se aplicaría en cualquier caso mi opinión y creo que está empezando a ser mucho más compartida en los últimos años es que por la manera como se establece la regla en el Perú no es una cláusula antielusiva o sea no es una ficción jurídica sino que se trata de una regla sobre la base imponible que lo que busca es proteger la base entonces si busca proteger la base cuando tú aplicas la guía de precios que te obliga a recaracterizar operaciones no puedes aplicar cláusula antielusiva será una recaracterización para efectos de comparar así es nada más así es ese es más o menos el entendimiento que yo tengo respecto del caso peruano quería preguntarte cómo lo ven en el caso o cómo lo ves tú perdón en el caso chileno Lucho bueno nosotros seguimos al pie de la letra y hemos hecho nuestras normas de la OCDE en materia de preso de referencia o sea nosotros somos puramente OCDE y ante cualquier discusión o interpretación tú puedes recurrir a las normas de interpretación de la OCDE porque además somos miembros entonces eso digamos en principio yo diría que sí son normas de valoración y la capacidad la facultad de recaracterizar operaciones yo no no sería tan claro que en el caso chileno existe en las normas te voy a dar un ejemplo que me está tocando a mí un cliente mío te lo puedo contar tengo un cliente mío que realiza transacciones bursátiles y de transacciones financieras a través de un software que tiene y entonces ese software lo maneja en una isla en una isla Caimán una de esas y por lo tanto muchas de las ganancias que obtienen las operaciones se le asignan a la subsidiaria en las islas Caimán entonces el servicio de impuestos internos le hizo una revisión de estudio de precios y le le giró el precio considerando que era abusivo puramente con normas de precios de transferencia solamente con precios de transferencia cuando fui a conversar con los fiscalizadores para que me explicaran todo el tema en la interna como decimos en Chile te dicen no no pero todo el mundo sabe que este señor tiene afuera un casco con el único objeto de eludir a lo cual yo le respondo bueno y si usted está tan seguro de esto ¿por qué no aplica la norma general antilusiva? ¿qué es lo que corresponde a hacer? ¿te fijas? pero no me vengo a usar las normas de precios de transferencia para echar abajo un planeamiento fiscal que usted considera que es elusivo correcto correcto exactamente ahí te doy un ejemplo de lo que pasa en Chile o sea el servicio intenta usar normas de precios utilizando los criterios de revalorización ¿no es cierto? de las transacciones porque no porque cree que es mejor que usar las normas antilusivas para para recaracterizar algún tipo de planteamiento entonces esa es la realidad de Chile la que yo conozco perfecto entonces esto esto en algún sentido les vacuna por lo menos tienen que desarrollar esa tendencia para vacunarle contra una cosa a la que yo le tengo mucho miedo Jorge ¿sabes cuál es? es la confusión conceptual sí porque en el caso de la cláusula antilusiva como tú señalabas si tú no tienes claro los conceptos puedes convertir esto en bombas de tiempo y al final lo que van a generar es un problema de seguridad jurídica y la gran crítica a la norma es que no logra generar seguridad jurídica yo lo veo al revés si la administración es seria y puede utilizar la cláusula antilusiva general y los instrumentos de manera adecuada lo que vamos a tener los contribuyentes es certeza pero si la administración usa la cláusula antilusiva general u otras reglas de manera como si estuviera disparando con una metralleta lo único que va a generar es falta de legitimidad del tributo y eso al final afecta al estado y a la nación ¿no? tú compartes esta tesis Jorge absolutamente y además es como el cuento de Pedro y el lobo o sea al final del día el contribuyente igual sigue haciéndolo porque se da cuenta de que la administración tributaria nunca va a hacer nada te fijas lo va a usar como una herramienta disuasiva que termina siendo una broma claro eso es lo que puede estar pasando así es buenísimo amigo yo sé que tú tienes que ir ahora ya mismo a una clase me gustaría no me gustaría irme no 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 todavía no te vas pero digo ya vamos quisiera pedirte tus reflexiones porque tú tienes que ir luego a una clase entonces no quiero ser inoportuno quería un poco hablar del principio por favor que está vinculado con el tema de precio de transferencia pero en general se refiere a las transacciones entre partes relacionadas correcto mira en mis estudios recientes no es cierto que me ha tocado leer muchísimo sobre estos temas y otros he escuchado y aquí yo te entrevisto a ti porque vamos a cambiar un poco de roles he escuchado un poco las siguientes opiniones mira el principio de que es el principio de plena competencia parte de la base de que existen de que tienes que aplicar las normas como si existieran las empresas independientes así es hay una presunción una premisa de base en este principio de que tú tienes que aplicar las reglas las transacciones como si fueras partes independientes y por lo tanto las autoridades fiscales reconocen el principio de que las partes son independientes pero hay autores como Rubén Avillona que fue profesor mío y que lo conozco mucho y que le he leído todo que debate ese concepto y dice y con razones que yo le encuentro toda la razón además dice miren no existe una transnacional que no administre centralizadamente sus políticas económicas fiscales todas las hacen no eso no es correcto no es correcto el principio de Hans Leng es una falacia que está llevando que está conduciendo a efectos primero la planificación fiscal sigue ocurriendo por ejemplo Apple por ejemplo todas las empresas que utilizaron a Irlanda para hacer planificaciones fiscales con normas de precios transferencias y con rulings especiales del gobierno irlandés así es o sea no pueden decir que no se están aplicando el principio de Hans Leng como se ha definido solo que lo han aplicado en favor de planificaciones fiscales bastante agresivas y las normas no van a resolver el tema entonces en la postura de Rubén que yo tiendo a concordar él dice no yo creo que hay que romper ese principio hay que aceptar el otro principio aceptar el principio de que las empresas multinacionales si tienen no son empresas independientes y si tienen una centralización que puede ser determinada en el lugar donde funciona la matriz y por lo tanto habría que buscar un sistema tributario que reconozca ese principio y que establezca un sistema alternativo de tributación de las rentas que no sea el principio de la residencia fuentes puramente porque eso termina con doble no tributación en muchos casos interesante y toca también el tema de precios de transferencia porque dice en ese caso es mejor ir a un sistema formulario como el brasileño como el de California te fijas donde tú puedes establecer los precios sobre bases diferentes que no sea el principio que puede ser el capital invertido los activos el payroll o sea lo que te cuesta remuneraciones las ventas un sistema formulario te lo planteo porque porque esto precisamente es uno de los debates que está hoy día y que es lo que yo sobre el cual estoy describiendo entre otras cosas mira yo tengo desde años atrás esa misma idea hace varios años que yo comparto la tesis creo que el principio de arms ley cuando fue sacado de la jurisprudencia de los Estados Unidos donde los los jueces americanos estaban muy impactados por el régimen federal además americano y entonces cuando se expande al mundo por carrie lewis lo que hacen al final es trasladar una experiencia y un razonamiento económico de los Estados Unidos al resto una época en que había un tipo de economía cuando la economía ha cambiado como ahora tú tienes toda la razón sobre eso y fíjate que esa es la gran discusión que hay detrás de BEPS 2.0 así es cómo grabas la economía digital dicen cómo grabas a las grandes transnacionales pues a través de un sistema de reparto donde determinas el impuesto en un lugar y luego asignas el valor a cada uno y por qué no lo haces a través directamente del sistema porque ya no da más porque ya no da más para eso entonces sí yo creo que hay algunas cosas en precios y en el principio que están deben ser replanteadas a la luz de lo que tú dices por ejemplo una cosa es tú tú conoces más porque tú haces estudios de precios no sé si lo sigues haciendo pero sí lo sigo haciendo sí cuando haces los comparables los comparables son tan poco comparables Luis estoy en un juicio en la corte suprema de una empresa que se dedica a producir cosméticos naturales y la comparabilidad del servicio de impuesto interno fue industrias farmacéuticas a venta masiva de pizzas o sea esos fueron los máximos comparables que encontraron o sea el problema de buscar comparables primero ya es dudoso la data de los comparables pero aceptemos que sean correctas que sean públicas que sean auditadas nunca vas a encontrar transacciones de productos específicos el salitre perdona que tome ese tema solo se produce en Chile y en Rusia ¿dónde vas a buscar comparables? ¿quién lo va a comparar como lo hizo Ecuador? lo está comparando con fertilizantes artificiales exactamente ese es el problema exactamente ahora fíjate para ponerle un poco de sal al asunto ¿no? los brasileños con su régimen están yendo para atrás sí sí y acá hubo un amigo que tú conociste en Lima creo que lo conociste en Lima que vino para ¿te acuerdas que hubo un aniversario del código tributario? ¿te acuerdas que tú estuviste aquí que lo habíamos organizado? me tocó un brasileño parece escuchar una palestra sí bueno el palestrante tan buen amigo mío decía él que en realidad es una cuestión que está influenciada fíjate como lo decía él ¿no? que está influenciada por los tributaristas que se han ido a estudiar a Europa y que no han sabido entender la relación entre el derecho tributario internacional y las políticas fiscales del Brasil y su y su y su perspectiva económica institucional entonces él es muy crítico con el cambio y el viraje hacia la OSD ¿no? porque a veces pasa eso ahora tú que estás en el doctorado en Europa va a ocurrir eso con otras personas ¿no? que reciben la información y la traen a sus países como si fuera una verdad y no hacen ese peso histórico peso conceptual económico incluso ¿no? ¿has visto eso tú también últimamente o no? o sea Rubén también habla también es crítico del sistema actual y él habla como ejemplo que pudiera seguirse el modelo brasileño o el modelo de California que es un procedimiento formulario no es lo favorito de él pero lo encuentra preferible a la actual norma precisamente por todas las razones que tú acabas de dar por la falta de comparables por 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 el desconocimiento de la unidad de la entidad fiscalizadora también de cómo hacer los ajustes el tema de los ajustes Luchito termina siendo tan crítico como la búsqueda de los comparables ¿ah? porque hacerlo no es tan automático porque tienes que determinar las funciones los riesgos ¿ah? y eso no es tan claro no es esto no es matemática esto es más bien parecido a una ciencia oculta ¿no? tiene mucho de 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 arbitrariedad mucho mucho o sea yo mientras más ejerzo el tema de precios de transferencia menos creo en el sistema para serte francos sí bueno nuestro amigo el palestrante Sergio André Rocha ya lo recordarás un poquito más Sergio André estuvo en este programa como te decía y nos contaba un poco la visión él habla un poco de visión de imperialista de la OSD sobre los países ¿no? y sobre los conceptos que hay en América Latina y no le falta razón ahora fíjate tú y estaba pensando en eso cuando Oxfam Internacional introduce en BEPS la posibilidad de establecer el country by country report ¿no? y todo el set de declaraciones lo hace justamente diciendo bueno como no vamos a encontrar comparables y como hay un serio problema de comparabilidad entonces vamos a obligar a la matriz y a sus subsidiarias que ellos mismos declaren para ver si encontramos fallas porque lo que declarabas en la matriz no lo podía ver las administraciones eso ¿cómo lo ves tú? ¿cuál es tu idea? bueno me sigo sigo digamos abusando de Rubén Avillona en respecto ¿no es cierto? Rubén siente que ese es un pretexto para seguir manteniendo el sistema que tampoco va en la solución correcta que sí efectivamente hay más data pero de nuevo la incapacidad porque no solo tienes o sea si tú quieres utilizar comparar tus operaciones mundiales en economías tan diferentes con tamaños tan diferentes con mercados tan diferentes no es tan automático claro no es tan yo he participado como un perito en algunos casos de precios sobre todo para hablar del enfoque que tiene que ver con el material probatorio con los elementos de comparabilidad y yo me he dado cuenta de eso que tú dices se vuelve todo tan incierto y tan complicado de determinar a nivel de primero comparables y como luego tú dices establecer el rango es casi como una magia le digo yo a mis amigos economistas ellos siempre me dicen no, no pero si acá detrás de esto hay razón hay ciencia digo bueno a mí me parece un poquito mágico lo que ustedes hacen ¿tú compartes esta idea o no? yo comparto contigo y sigo abusando de Rubén él proponía como solución en vez de un procedimiento formulario ir a un sistema de un impuesto simple uno único en donde se cambiaba el principio del principio del la fuente para el país ¿cómo era? la renta activa para el país de la fuente y la renta pasiva para el país de la residencia él propone cambiarlo al revés claro que eso te lleva Lichito a que los países desarrollados se van a llevar la gran torta esto está mirado muy desde el punto de vista de un norteamericano ¿no es cierto? finalmente es norteamericano finalmente él es norteamericano pero es interesante yo estaba estudiando el caso de Australia y el caso de la India también que proponen un impuesto mínimo con ciertas bases y fíjate conversando con mi profesor Eduardo Traversa y hago una infidencia aquí porque está escribiendo un libro que todavía no publica él me decía que había que pensar en romper el principio de la base de tributación sobre la base de la renta e irse a un principio sobre la base del ingreso de la venta una especie de IVA depurado si tú quieres con algunas deducciones salario etcétera etcétera porque él decía eso refleja mucho más claramente la realidad económica de las empresas que la renta interesante porque es desafiante el concepto ¿no? sí, sí, sí me hace acordar al impuesto sobre ingresos que patrocinaban hace unos años que tuvo mucho éxito en Chile me parece no lo sé porque ahí fue la presentación de este famoso impuesto no me parece una mala idea y quería casi terminando Jorge yo no sé tú estás muy feliz aquí bueno ya será tu responsabilidad en todo caso un par de minutitos Luis es que podemos hablar todo el día nosotros tú y yo así que espero que la concurrencia no se aburra tanto con nosotros no, están encantados míralos están todo el tiempo hay buena concurrencia pero además sabes que estos programas se miran luego en diferido hay mucha gente que los ve y los consulta he recibido Jorge te lo quiero contar varios pedidos de varios profesores de universidades en América Latina diciéndome profesor ¿puedo incluir dentro de mis clases los conversatorios los diálogos y para eso están hechos muy interesantes felicitaciones no, felicitaciones a personas como tú que colaboran además escúchame yo quería antes de terminar una última pregunta que había venido del tema de los comparables ¿no? ¿cómo comparas digamos estadísticas sobre base de contabilidades no armonizadas en el mundo? yo les he preguntado eso alguna vez así es me parece que ahí también hay un tema ¿no? que las nichas han logrado armonizarse completamente así es bueno esa es una de las razones que establece Rubén para tener un sistema único ¿no es cierto? de tributación a nivel de geocorte o sea del lugar de la matriz que lo obligan a consolidar sobre un solo principio contable y no sobre distintos sistemas aquellos que defienden todavía el sistema separado el sistema de empresa independiente dice que el mundo va a ser una contabilidad mundial única yo personalmente no creo en eso para hacer tefran no existe eso por muy IFRS que uno homologue por lo menos la norma tributaria en materia de renta no sigue IFRS sigue normas locales y así va a ser por mucho tiempo entonces si tú pagas los resultados tributarios que son muy distintos a las realidades financieras nunca vas a llegar a una armonización fácil perfecto querido amigo todo tiene su final dice una canción nada dura para siempre así es querido amigo muchísimas gracias por estar me gustaría tus palabras finales para todos los que nos escuchan y bueno ya sabes que te voy a invitar en algún siguiente número como siempre bueno en principio agradecerte a ti Luis al Colegio de Contadores de la Libertad y al GIDIS por esta invitación y por la paciencia que han tenido en invitarme eso en primer lugar segundo en decir que la norma generante elusiva es uno de los temas que está muy en boga no solo en nuestros continentes sino que en muchas partes con distintos resultados yo creo que nosotros hemos estado siendo más rápido en homologar o incorporar estas normas que otros lugares Asia por ejemplo no tiene idea de este tema sin embargo creo que está en medio camino o sea no sé si esto sea la solución final del problema elusivo yo creo que hay que ir derechamente profundamente a discutir el sistema de tributación internacional y discutir nuevos paradigmas yo en la medida que he ido compenetrándome de las normas BEPS y conociendo la experiencia y escuchando a los expertos cada vez le tengo menos fe yo creo que ayuda pero creo que no va a ser la solución yo creo que los temas van a seguir vigentes hay muchas hay muchas acciones de las BEPS que están siendo introducidos en algunos países que no saben ni cómo aplicarlas y hay otros que simplemente no van a tener cómo introducirla porque no tienen los medios para aplicarla entonces creo que estamos todavía viviendo y hay que ver el mundo post pandemia que es otro tema yo creo que el mundo post pandemia Luchito va a llevar a una mayor presión fiscal internacional en todo el mundo en todo el mundo entonces esto yo creo que va a hacer mover todos estos principios que espero que vayan en la correcta dirección y que no termine siendo una casa de brujas en mi opinión es lo que yo puedo decir y agradecer la invitación por cierto muchas gracias querido Jorge ya sabes cuánto nos apreciamos apenas se levante la pandemia me cojo un avión para ir a Santiago tú te vienes para aquí para Lima y si no yo me voy a Lima tú sabes que no me cuesta nada sí y muchas gracias por tu por tus reflexiones tan honestas tan atentas yo sé que tú eres un abogado independiente con mucha calidad profesional y con muchos clientes y ellos valoran también tu honestidad que hables claro y distinto muchísimas gracias querido amigo por todo y con ustedes con los demás con los que nos han estado viendo muchas gracias y con los que nos van a ver durante estas semanas este programa difúndanlo porque eso ayuda mucho a que haya reflexión y debate a nosotros nos ha parecido siempre que la deliberación es un valor fundamental y para deliberar tienes que escuchar entender ver los distintos puntos de vista y nos vemos la próxima semana ya estamos casi casi al 50 vamos a ver si hacemos una sorpresa con varios Jorge invitamos a varios así a un panel en el número 50 pero ya estamos cerca ya estamos cerca muy bien que tengan unas buenas noches a todos Jorge un abrazo éxito hasta la próxima gracias por todo gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.